Gracias, Teniente Alcalde. Teniente Alcalde, hace unas semanas señalé, denuncié en mi labor de fiscalización el tema del parque inmigrante y la obra hecha a dedo mediante un acuerdo directorio del cual declaraba en emergencia por situación catastrófica la ejecución de la obra parque inmigrante en la ex parada. Hemos nosotros alabado la propuesta de orden ahí, de autoridad en la zona de la parada pero también necesitamos respeto y orden a las normas. Por tanto señalé que eso no era ninguna emergencia y que consideraba debía hacerse ahí un proceso de selección y no declararse a dedo y entregarse 8 millones de soles de los vecinos de Lima a una empresa sin proceso de selección. Lo cual me dio la razón el OCE, el Organismo Superior de Contrataciones del Estado señaló efectivamente en su labor de supervisión que eso no era ninguna emergencia y que debía hacerse un proceso de selección y declararse la nulidad del proceso. Veo en la página web de OCE que se ha publicado ahora un nuevo proceso de emergencia también por un millón y medio de soles por parte de SERPAR. Quisiera saber, y cuando se denuncie esto, usted señaló que en la semana siguiente se iba a presentar la señora Zucchetti, o quien sea el cargo entiendo que la señora Zucchetti. Es más, recuerdo que el señor Toledo que estaba exponiendo ahí, sustentando ahí el tema del jet ski y que querían hacer en un parque, dijo sí, que eso está todo bien y que lo iban a sustentar la semana que viene. Bueno, han pasado ya cuatro semanas y no ha sustentado nadie ese tema y no nos han explicado este consejo qué se ha hecho ahí y cómo se ha arreglado. Escuchaba que la alcaldesa señaló que hubieron algunas observaciones de OCE y estas se han subsanado. No hubieron observaciones. OCE señaló que declaran la nulidad de ese contrato y que no era ninguna emergencia. Quisiera saber cómo se ha subsanado esto, de acuerdo a declaraciones de la propia alcaldesa. Y por favor, me pedido que en la próxima sesión venga a exponer la señora Zucchetti todo el caso de cómo se ha ejecutado esta obra o cómo se está ejecutando de la obra del parque inmigrante donde se están disponiendo cerca de 8 millones de soles de los vecinos de Lima.